Comienza la décimo sexta jornada de la apertura en nuestra Liga Cinco Estrellas. Este sábado las emociones comienzan en San Pedro Sula cuando el Real España reciba al Juti Calpa FC en la cancha del Estadio Morazán. La máquina regresa a su casa y buscará volver a la senda del triunfo. Pero el Juti viene de ganar y necesita alejarse del último lugar. Nuestro programa la previa inicia a las cuatro de la tarde. Real España vs. Juti Calpa FC. Este sábado solo por tu canal Deportes TDC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cableoperadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.